Bueno, buenos días. Acá estamos recorriendo un poquito también sobre la avenida Las Asturias, en Plaza Castilla, una muy bonita feria. Y bueno, aquí el corresponsal Brandán, el profe desde Madrid, reportándolos para que puedan compartir con nosotros algunas de las imágenes de esta bonita feria. Edificios muy modernos en mis espaldas. Y bueno, les vamos a pasar a mostrar algunas de las cositas que vamos a encontrar en esta feria. Una feria bastante atractiva, bastante económica. Una de las que, bueno, podemos llegar a recorrer si queremos ganar algunos euritos de diferencia con respecto con las otras ferias. Ahí está la Plaza Las Castillas y vamos a empezar a mostrar ahora a continuación.